La Secretaría de Marina dio a conocer los 50 municipios más violentos del país. Los primeros 10 se encuentran en estados del norte, Bajío y Costa del Pacífico. Tijuana, en Baja California, encabeza la lista con 749 homicidios dolosos registrados de enero a mayo de este año. Le siguen Ciudad Juárez, Chihuahua, León, Guanajuato, Cajeme, Sonora, Acapulco, Guerrero, Fresnillo, Zacatecas, Guadalajara, Jalisco, Chihuahua, Chihuahua, Ensenada, Baja California y Celaya, Guanajuato. Tres alcaldías de la Ciudad de México también se encuentran en el listado, Iztapalapa en el lugar 21, Gustavo Amadero en el 34 y Venustiano Carranza en el 48.